Música Namaskar Namaskar Este video es para sufrir una sola vez ¿No te gustaría? La gente sufre todo el tiempo y... ¿Por qué debe estar sufriendo? Digamos que te pasó una cosa terrible Te doy el ejemplo de una chica que yo conocí y que fue violada Ok, es una cosa dura difícil, terrible injusta humillativa, lo que sea Pero pasó, pasó hace varios años, la chica ya pasó varios años, pero todavía está sufriendo mucho. Entonces cuando me la encontré digo, ¿qué está pasando contigo? Dice, ay Dada, mira que es todavía mi mente Sí. ¿Cuántas veces ese desgraciado la violó? ¿Cuántas veces? Una ¿Ok? No La violó probablemente diez mil veces ¿Por qué? Porque si ella diez veces al día, por nueve años piensa en eso ¿Cuántas veces sufre? Todas las veces la misma cosa Ahora El desgraciado ya ni siquiera se acuerda de ella El tipo ya se acabó Pues mejor dicho, ¿quién es él? Él va a pagar en una otra manera, pero va a pagar por lo que hizo, ¿sí? Pero a mí ya no me interesa él, me interesa ella Y esta chica, buena chica Todo eso está sufriendo constantemente Ahora Lo que yo hoy te quiero decir aquí es esto ¿Por qué estoy dando la posibilidad a esa persona que hizo esa cosa mala de aporrearte y de hacerte sufrir tantas veces Pero años y años y años Él lo hizo una vez Tú sufres una vez Uno dice, ah, es muy fácil No, no es que es fácil Es que es necesario ¿Por qué? Porque la única a sufrir eres tú El único a sufrir eres tú Tú decides estar en el hueco Y dices, ah, sí, me pasó eso, terrible O te sale del hueco No estoy discutiendo el bueno, el malo No, no, que eso es malo definitivamente Pero ya eso se acabó Ya tú no puedes continuar a permitir a esa persona de hacerte daño constantemente Sufre una vez Sufre un mes Sufre dos meses Pero no por tantos años Tienes tu momento de duelo Pero al final de la cuenta ¿Quién es más importante? Tú Ese tú eres más importante ¿Qué te sirve hacer? Salirte de ese hueco donde te pusieron El destino te puso allá No sabemos el motivo Pero te pasó Y eso te lo debe aguantar Ya te pasó Porque es pasado Ahora, el pasado se fue Y tú estás viviendo con ese pasado en tu presente Y claramente estás remangando todo el sufrimiento Todas las cosas que sufriste Y no estoy hablando solamente de humillación Estoy hablando de malo matrimonio De personas que pegan De cosas que pasaron de niños Me has dicho ¿Qué no me cuenta la gente? ¿Ok? Pero no permitir a esa persona De hacerte daño todos los días No lo permitir Si no Tú eres la única persona que sufre Entonces, ¿qué hacer? Yo, mira Yo me creo en el perdón Pero no el perdón así Que yo le perdono No, yo se lo veo por la calle Pues a esa persona No, no, no es Lo perdono adentro, no afuera Porque la única cosa es Que tú te liberas a ti mismo Mira, me interesa de él ahora Me interesa de mí ¿Por qué? Porque soy yo que estoy sufriendo Soy el apurriado, soy yo Yo no le hice nada de mal a esa persona Simplemente aprovecho de mí Entonces, ¿qué hago? Me libero de eso Y saco esa parte tóxica de esa persona Para siempre de mi ser O bien de mi mente, no de mi ser Y... ya Entonces, ¿qué hago? Provo a... no pruebo Sufro menos Un poquito menos, un poquito menos Hasta que eso se vuelve como un recuerdo leano Que ya es como si era algo que pasó Y ya Y eso es muy importante Y prueba a usarlo ¿Por qué? Porque si tú no lo haces Tú eres la única persona que sufre Es un pecado Es un pecado porque no tiene sentido En esta encarnación Con este cuerpo físico Es la única oportunidad que tiene con este cuerpo Entonces, si tú te pases tantos años de tu vida sufriendo Y subiendo unas relaciones tóxicas Mira, hay gente que me llama, que me escribe, que me dice Dada, mi pareja me ha hecho esto, esto, esto Estoy sufriendo, estoy sufriendo Y digo, ¿qué estoy haciendo ya, pues? ¿Por qué no te va? Ay, no sé, no sé Entonces, quiero estar en el hueco ¿Qué te puedo hacer yo? Yo no te puedo ayudar en eso Tú eres la única persona que te puede salir de ese hueco Evitar que la persona te dañen Te molesten Te hacen que te hagan sufrir ¿Por qué? Porque si tú no lo haces ¿Quién lo hace para ti? Nadie Entonces Tómate el coraje Súbito autoestima Empieza a hacer prácticas espirituales Las que te estoy enseñando Que no son, pues, cosas difíciles Empieza a tener esa fortaleza interna Empieza a hacer ese esfuerzo Porque es un esfuerzo Claro, al inicio No es tan fácil Es un esfuerzo Pero te sale de ese hueco Y ya nunca vas a regresar ya Y ya empieza tu nueva vida ¿Va bien? Que te va a ayudar a ser feliz Me vino una chica a hablar conmigo Y, bueno, una depresión horrible con tantas cosas Ella no se llama María, pero te do un nombre tanto para darte una idea Entonces Ahora Todas las veces que me escribo, que me llaman Le digo ¿Estoy hablando con la nueva María o con la vieja? No, con la nueva María Digo, listo ¿Por qué? Porque la vieja María Estaba dentro de la depresión hasta acá Con fármacos, con pastillas, con psiquiatra, con todo eso Bam Choque Choque poderoso Cambio en una hora Listo Ya no más ¿Por qué? Porque Sácati Sáliti de ese hueco Tú puedes Tú puedes Hazlo Tres Tres Te Tres Tres Gracias por ver el video.